Por culpa de tu desprecio Es que me estoy muriendo de amor Por culpa de tu desprecio Es que me estoy muriendo de amor Si ya no vas a quererme ¿Por qué no arrancas mi corazón? Si ya no vas a quererme ¿Por qué no arrancas mi corazón? Espero que cuando escuchen Este lamento de mi canción Que te conmueva tu alma Para que sepas de mi dolor Que te conmueva tu alma Para que sepas de mi dolor Música Espero que cuando escuchen Este lamento de mi canción Espero que cuando escuchen Este lamento de mi canción Que te conmueva tu alma Para que sepas de mi dolor Que te conmueva tu alma Para que sepas de mi dolor Música